Coordinadores de los diferentes cocodes del sector centro, siendo ellos Cantón Sur, Cantón Norte, Cantón Oriente, Cantón Poniente, Colonia Noruega, Colonia La Fe, Colonia San José, Colonia El Milagro, Los Pitos, Las Comunidades, Los Pinos, El Llano, Camanchi, Camán, Nimayam, Mocolichot, Alto, Zabalpó. Primero, el coordinador del Comude, el señor Reyes Patal Chos, previa comprobación del quórum, declara abierta la sesión, luego expone a los presentes el motivo de la reunión en el cual fueron convocados. Segundo, el secretario del Comude lee el artículo 11, inciso C, de la Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, decreto 11-2002, y el artículo 53 de su reglamento para que la elección se lleve con mayor transparencia y participativa. Tercero, la asamblea presenta dos propuestas para conformar el grupo de ocho integrantes quienes representarán al sector centro dentro del Comude por un periodo de dos años, comprendidos del 14 de junio del año 2016 al 14 de junio del año 2018. La primera propuesta, en vista de que hay conflicto por el resultado de la elección pasada, se propone volver a realizar la elección donde se integrarán los vecinos del área rural sector centro. La segunda propuesta es que se integren tres representantes del área rural sector centro y que se dé de baja a los tres electos en la asamblea pasada quienes obtuvieron bajos votos. Cuarto, el coordinador del Consejo Municipal de Desarrollo solicita a los coordinadores de los cocodes sector centro para deliberar y tomar una decisión respecto a la elección y asignación de los ocho representantes respecto a la elección o asignación de los ocho representantes quienes conformarán el Consejo Municipal de Desarrollo para los próximos dos años. Los Consejos Comunitarios de Desarrollo del sector centro en deliberación por unanimidad de votos acuerda elegir a las siguientes personas. Número 1. 4. Esteban Patalex Calón, 1999-65.560-0407, Colonia El Milagro Los Pitos. 5. Daniel Teleguario Queché, 2546-65.861-0407, Cantón Norte. 6. Bernardo Jocholá Muj, 1.704-15.171-0407, Colonia Noruega. 7. Doroteo Zincal Ajuchán, 1.999-55.247-0407, Cantón Poniente. 8. Juan Carlos Tujal, 2.628-406-0407, Colonia La Fe. Quinto, no habiendo otro asunto a tratar, se da por finalizada la presente en el mismo lugar y fecha a cuatro horas con veinte minutos después de su inicio, firmando para constancia y ratificación los que han intervenido. Intervenidos, damos fe. Este es el acta para respaldo de los ocho representantes. Solo me dan unos dos minutos imprimirlas y procedemos a la firma. Por favor, gracias. 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 Gracias.